Pero si es a dos metros de distancia cada uno, cada colegio mínimo, ya la Junta tendría que estar habilitando por lo menos 90 metros cuadrados de colegio, o 100 metros cuadrados de espacio físico, 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Entonces eso hace un total de 16.000 un colegio electoral, 16.000 un colegio electoral para 595.406 delegados en total. Pero esto va a ser de chiste, va a llegar el tipo, vas a llegar tú a votar y vas a encontrarte con las 50 personas y tú tienes que decir, perdón, ¿y usted qué viene? Yo vengo a votar, ¡ah! Deje pasar al que vota. Eche ese paldado. Ahora, a eso súmale, por ejemplo, para que tengas una idea de cómo es nuestra locura. ¿Tú sabes cuánta gente vota en el exterior? Estoy buscando cuántos son los que votan, los dominicanos que votan. Yo había escuchado una cifra que rondaba el medio millón y piso, ¿no? Bueno, para que tengas una idea, hay más delegados que dominicanos que van a votar en el exterior. Hay más delegados ahora con esto que van a votar, que van, que delegados que dominicanos que van a votar en Nueva York, en Puerto Rico, en España. Hay más delegados que dominicanos que van a votar en el exterior. Fíjate cómo es. No, por Dios. Ah, bueno. Y todos esos delegados van a llevar una pancarta que pone el nombre del partido. Dominicanos hábiles para votar en el exterior hay más de 500 mil. Tú me estás diciendo a mí que... Espérate, espérate. Que tenemos de delegado más de medio millón de personas. Más de los dominicanos que van a votar en el exterior. Para que tú te claras de cómo es este picheo revolucionario. Pero ¿cuál es la necesidad? ¡Ah! ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? Nada. Poder la paciencia. Pero eso yo siento que lo que hace es complicar el proceso, ralentizarlo y exponer a la gente. Porque estamos hablando de que me hubiera una pandemia. Vamos a ver. Tenemos que establecer. ¡Wow! Vamos a ver la conformación. Si ves la conformación de la boleta y analizas la cantidad de delegados, te vas a dar cuenta entonces que quizá los partidos minoritarios son los que más aliados tienen. Precisamente, yo no sé si el PLD tiene muchos aliados o tiene más aliados que el PRM. Pero tantos aliados en un colegio electoral es un peligro ante resultados no convenientes en un determinado momento. Estamos hablando gente que estaría, cantidad importante de gente que estaría disgustada dentro de un colegio electoral frente a un resultado que no le conviene. ¿Me explico? Claro. O sea, el nivel de riesgo con tanta gente dentro aumenta. A eso, súmale. Bueno, estamos en medio de una pandemia, todo. Ya todos los delegados que estaban inscritos hasta ayer, que eran 12 en total, 6-6, ok, ya todo eso se imprimió, el gafete, todo se mandó a cada uno de los colegios en todo el país, en todo el país, ok. Y fuera de aquí, me imagino. Fuera también, hoy empezaron a salir los que van para el exterior. Como ahora esto cambió, como ahora esto cambió, ahora hay que imprimir todo lo que falta y volvérselo a mandar a todos los partidos y los delegados para que le llegue al que está en Jurumucú, ahí el colegio que está allí, para completar 38 delegados. Entonces, si no van, se arma la crisis. No, ya de parte, la seguridad de esos colegios. Los dos soldaditos que pone siempre la Junta Central Electoral no llegan para controlar 38 personas, pero no llegan normalmente cuando se arma un lío con el número de gente que teníamos. Imagínate los dos de las Fuerzas Armadas que ponen en un colegio ahora para controlar casi 38, o casi 40 y pico personas. Así va, así va este juego. Así va este juego. Yo creo que nada. La Junta tiene que acatar esta resolución del tribunal. Él no la va a discutir más ni va a someter un recurso en contra, porque ya quedan 10 días y hay que concentrarse en esto. Nada puede, como yo le dije al magistrado presidente de la Junta, el pleno que estaba allí, nada puede desviar la atención de la Junta, que tiene la honrosa responsabilidad de garantizar que cada dominicano que vote se le cuente su voto. Entonces, los partidos que se ocupen de movilizar a su gente y a la ciudadanía para ir a votar. La Junta a continuar el proceso de educación para que la gente sepa cómo va a votar y la boleta que ya le enseñé y cómo no se anula un voto, etc. Que se olviden de los tres gatos que van a la Plaza de la Bandera, porque entonces te encuentran los tres gatos que van a la Casa de la Bandera, a la Plaza de la Bandera, a reclamar que las elecciones sean transparentes, que sean... Pero, ¿y qué es lo que se está haciendo para que no sean transparentes? Díganme, porque nadie puede decir que no se está garantizando todo, que todo el dinero para que la ONU... Porque todo esto, que se tomó resoluciones y cosas, implica más dinero. Ya les decía que se habían alquilado 40 carpas en el Distrito Nacional para ampliar los colegios electorales en marzo y por esta resolución ahora ya van por 200 carpas, 160 carpas más. Que no es una maquinita de hacer dinero que nos cuesta todo esta gracia. Esta gracia nos cuesta a todos. Entonces, garantiza la mascarilla, garantiza el gel, garantiza las vainas esas, las cosas que llevan todo el material. Tiene una linterna, tiene una vela, tiene una caja de fósforo, tiene la mascarilla, tiene el gel de no sé qué vaina, tiene la tinta indeleble, tiene los marcadores, tiene todo el popón bendito. Todo, absolutamente todo. Siempre alguien se va a encontrar algo. Yo lo digo porque como están tan cambiadas las cosas y estamos viendo todo casi como una lupa, mañana no llega una credencial a uno de estos 38 delegados que se decidió 10 días antes. Hay que impugnar porque eso, lo que quieren es desconocer la voluntad del pueblo. No, 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 espérate. Mañana llega alguien y no hay mascarilla, no puede entrar. No, pero es que usted se le dijo, hay una resolución del Ministerio de Salud Pública que es obligatorio andar. Ah, no, yo no tengo para venir con la mascarilla. No, pero la Junta dijo que iba a dar. Bueno, y si la Junta dice, se acabaron, porque la Junta no puede garantizar los 6 millones de mascarilla de la gente que va a votar. Como no puede garantizar 4.000 termómetros para poner en cada recinto electoral. 4.795 termómetros. Porque no están en el mercado para comprarlo. Tampoco nadie lo obliga por ley ni por regulación a tener un termómetro. Yo lo digo porque como nos estamos concentrando en tantas pendejadas y te encuentras que alguien dice que hasta ayer las encuestas eran la fotografía de un día y ahora la encuesta es la fotografía del acta final de las elecciones. Yo creo que no se puede jugar, no se puede jugar con este pueblo. Si lo que la fotografía del día se convierte en una tendencia y se convierte en un resultado, eso se verá el 5 de julio. Nadie tiene derecho ni el gobierno, los oficialistas, a meter miedo con que si no vas a votar ni votas por mí y pierdes el empleo. Ese tipo de pendejadas. Ni la oposición puede decir que si el 5 de julio no salen los mismos resultados que hoy publicó Greenberg o Gallup ayer o el otro día, las elecciones no son válidas. Me resisto a pensar que gente inteligente y con dos dedos de frente estén hablando esa berracada y esa pendejada. Y hay que aclararlo y decirle, aunque no le guste, a quien no le guste, me importa un bledo. Llevamos en elecciones, coño, desde octubre, desde el año pasado, odiendo con esto y gastando dinero y jugando pa' aquí y jugando y siendo víctima de encuestas y de encuestadoras y de manipulaciones de un lado y del otro y de panes que te tiran y de puercos y salami que te tiran de otro lado y de jugar con el la pandemia y me escondieron información de la pandemia en marzo para no afectar las elecciones del 15 de marzo y vinieron a decir que el italiano y no sé qué. Entonces, no podemos seguir en esto. El que vaya a ganar, que gane en buena ley, que gane con sus argumentos y su propuesta de gobierno, ni metiendo miedo ni haciéndose la víctima. Está bueno ya de pendejada y de comer tanta mierda en plena democracia que estamos a esta altura del juego y eso le puede pegar coño a un viejo pero a un muchacho joven decir tontería en vez de ponerse a garantizar cómo se va a respetar el voto soberano de la gente es lo que hay que hacer. Miren la gracia de un grupo de partiditos de aquí no voy a decir pendejo porque al final son partidos pero que nada más suenan cuando hay elecciones nada más figuran un año antes de las elecciones no voy a empezar a mencionarlo para no joder más la paciencia y sometieron este recurso y ahora llenan un colegio electoral para que la gente se contagie para que la gente termine porque el que está sentado allí el presidente de una mesa el otro el primer vocal y el otro tienen que estar desde las 5 de la mañana hasta que se cuente el último voto y si a eso le suman las marrullas que hacen ciertos partidos para llevar a la gente a última hora porque es la posibilidad de colarlo antes del cierre a las 5 de la tarde ¿a qué hora van a salir esa gente del escrutinio? ¿eh? casi en 24 horas después de trabajar no seamos serios seamos serios seamos consecuentes con esto el mundo no se va a acabar porque gane uno y pierde el otro y lo he dicho y lo vuelvo a decir en las circunstancias que estamos y yo no entiendo realmente porque hay ciertos opositores con mucha ventaja ¿eh? porque lo dicen las encuestas y veo que están en un pataleo tremendo pero viejo si ustedes están en una situación cómoda ¿por qué se ponen en un pataleo? no veo al oficialismo en un pataleo está ahí ni siquiera allá abajo casi ahorita en el sótano entonces van a al argumento de que me hicieron fraude y que vuelve con lo mismo nadie ha hablado y en medio de esta circunstancia creo que vale mucho la pena que se haga un pacto entre los líderes políticos y los candidatos presidenciales de respeto de los resultados de respeto de respeto de los resultados eso no va a pasar aquí todavía hay líderes políticos que no reconocieron el triunfo de Danilo en el 2016 no lo voy y lo voy a decir con su nombre porque al final tampoco es un delito lo que estoy diciendo ni nada por el estilo pero Luis Abinader por ejemplo en el 2016 nunca reconoció el triunfo de Danilo por X o por Y hoy la situación política social y económica de este país está cinco veces peor que la del 2016 cinco veces peor el ambiente dentro de la gente entonces si Luis gana Gonzalo no lo va a reconocer Lionel no lo va a reconocer no no seamos torpes no seamos de mente estrecha obtusa si Lionel gana Luis no lo va a reconocer ah porque las encuestas no lo daban en el primer lugar ya he dicho que quince días antes de las elecciones en Panamá el actual presidente panameño estaba en tercer lugar en las famosas encuestas dichosas encuestas tercer lugar y terminó siendo presidente y terminó siendo el presidente entonces si Lionel gana Luis no lo va a reconocer Gonzalo no lo va a reconocer aunque Lionel le haya dicho bruto y cosas de estas en su cara cosa que nunca pensé que llegaríamos a un a un debate eh aquí proselitista con este nivel de agresión personal personal rebajando el debate y el gente con un nivel de estadista entonces bajemos esto porque la vida tiene que continuar Dominicana está por encima de todos nosotros